Ante el triunfo del republicano Donald Trump por la presidencia de los Estados Unidos, migrantes mexiquenses y los dreamers del programa Acción Diferida para Jóvenes Llegados de la Infancia DACA, por sus siglas en inglés, serán apoyados a través de un presupuesto que será incluido en el paquete fiscal 2017. En este sentido, el gobernador Herubiel Ávila Villegas puntualizó que como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores promoverá el respeto a la decisión de los estadounidenses y tendrá puentes que sean necesarios para que quienes viven allá puedan llevar a cabo actividades de importación y exportación. Así que no apunta tanto, de ninguna manera, viene de la doctora a trabajar más fuerte, a estar muy pendientes de sus pensamientos, de nuestros pensamientos exportadores y que sepan que cuentan con toda la solidaridad, con todo el apoyo del gobierno del Estado y sin duda del gobierno federal para que sus empresas sigan produciendo. Fue durante la inauguración del onceavo Congreso Exporta Agregando Valor a Tus Operaciones de Comercio Exterior, en donde Ricardo Treviño, administrador general de la aduana del Servicio de Administración Tributaria, destacó la importancia de las aduanas al ser el principal punto de entrada y salida del país. Todos los días tenemos más de 46 mil operaciones por las 49 aduanas del país. Todos los días cruzan más de 29 mil camiones de carga con nuestra frontera. Llegan más de 59 mil pasajeros internacionales todos los días. Reiteró el compromiso de continuar trabajando a través del combate a la ilegalidad y piratería, a través de la protección y seguridad para tener una competitividad justa. Con imágenes de Fernando García, Fátima Gómez, Antena 125. Fátima Gómez, Antena 125.